El partido Centro Democrático radicó un proyecto de ley que busca impulsar, blindar y estimular las micro, pequeñas y medianas empresas del país. El senador Álvaro Uribe Vélez, en representación de la bancada del Centro Democrático, radicó un proyecto de ley que tiene como objetivo impulsar un marco regulatorio para el emprendimiento, el crecimiento y la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas pymes en Colombia y aumentar el bienestar social y la equidad. Este proyecto tiene el capítulo de plazos máximos para que las pymes puedan tener liquidez y para que los consumidores, los grandes almacenes, tiendas de cadena, etc., que se proveen de las pymes, les paguen más a tiempo. Los principales obstáculos que enfrentan las pymes para aprovechar las oportunidades de crecimiento se encuentran relacionados con su reducido flujo de caja y de capital de trabajo, así como costos administrativos y financieros debido a la gran medida de las condiciones inequitativas de pago a las que se enfrentan en el mercado. Tienen unos costos financieros muy altos justamente porque tienen que dar unos plazos muy extensos. En algunos casos hay 120 días, seis meses. Este proyecto busca mejorar el funcionamiento de la eficiencia y la efectividad del diálogo entre las entidades que trabajan en el fortalecimiento del emprendimiento y de las pymes, facilitando de esta forma la interlocución entre el sector público y privado.